A través de este vídeo quiero enseñarte en cómo activarte el Tron Flow a través de tu aplicación ya sea True Wallet, Tron Wallet, Clever Wallet o alguna wallet que tú estés usando que quieras vincularlo con Tron Flow Muy bien, lo primero que tú tienes que tener es saldo dentro de tu aplicación la cantidad de Tron que deseas invertir, eso es muy importante Ahora, segundo paso, una vez tengas ya tu saldo dentro de tu aplicación el segundo paso es copiar el enlace de tu patrocinador para eso voy a darte un ejemplo, nos vamos aquí a Whatsapp Muy bien, voy a copiar este enlace, voy a volver a la aplicación ya estamos dentro de la aplicación nuevamente ahora te vienes a esta franja negra de abajo, ok te vienes a la primera opción, aquí, en tu mano izquierda ok, a la primera opción en la franja negra de abajo en el redondito le das clic allí, listo lo que vas a hacer es lo siguiente vas a pegar aquí en este espacio donde dice Enter URL lo que es el enlace que acabas de copiar de tu patrocinador una vez que ya hayas copiado le das Ir o Enter o la flechita en los teclados de tu teléfono muy bien, ya estamos dentro de la plataforma de Tronflow muy bien, ahora te vienes aquí es importante que tú antes de invertir tengas en cuenta o consideres la comisión la comisión que el blockchain de Tron te va a cobrar el máximo es de 5 Tron, ok es decir, muy adicional de los Tron que quieras invertir tú tienes que considerar esa comisión máximo 5 Tron muy bien, inviertes la cantidad de Tron que desees pero en esta ocasión, para este ejemplo yo voy a invertir los 50 Tron le voy a dar Invest una vez que le hayas puesto le das al botón verde muy bien y aquí, básicamente tienes que confirmar, ok voy a confirmar nuevamente pones lo que es tu contraseña listo ya está ya está invertido inmediatamente aquí se va a comenzar a correr o vas a comenzar a ganar ahora, cuál es tu enlace referido para que tú compartas es esta de abajo, ok aquí donde dice Referral simplemente tú copias en el botón verde y listo ya tienes tu enlace referido para que puedas compartir excelente bienvenido a Tronflow bienvenido a Tronflow bienvenido a Tronflow